¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y como cada jueves tenemos un tema interesante un tema pues creemos que nosotros que es importante para mucha gente interesante este tema de la oposición ¿va por México o va contra México? y para eso invitamos a Gabi Luna, Gabriela Luna quien es activista ciudadana de aquí de la región sur del estado de Morelos Hola Gabi, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto de estar aquí, buenas noches a todos Pues buenas noches también a ti y te agradezco que acudas al llamado de Efecto Mariposa El tema es la oposición ¿La oposición va por México o va contra México? como dijimos, es un tema interesante, importante porque yo la vez pasada no sé si lo comenté contigo pero es como un poquito del sentido común un poquito de el arraigo, el cariño, el reconocimiento de que hay que hacer algo entonces ya ves que la oposición ahorita está no sé si a todo lo queda porque todavía falta un tramo un tramo para que el presidente López Obrador pues salga de la presidencia y empiece la se suelte la caballada como quien dice entonces, ¿tú cómo ves este tema? o este asunto de la oposición si va por México o va en contra de México Mira, definitivamente, aquellos que se puedan definir como oposición a esta cuarta transformación son opositores a México, son los anti-mexicanos los que siempre han querido tener un puesto de poder para robar, para saquear lo que es del pueblo entonces, se han unido a pesar de que hace muchísimos años nos hicieron creer que entre ellos era oposición por ejemplo, que el PRI era oposición del PAN o que el PAN era oposición del PRI algo que hoy nos damos perfecta cuenta de que no son oposición son exactamente lo mismo con otros colores y que la única oposición que tienen es quién se va a llevar el botín que representa todavía nuestro país y esto lo decimos con bases y con hechos muy concretos podemos hablar y poner un montón de ejemplos en estos días se haya hablado o se ha llamado a la memoria del FOBAPROA con las declaraciones que hizo el expresidente Cedillo en un foro para hablar de la política latinoamericana en España cosa curiosa, ¿no? ¿por qué no viene Calderón o viene Cedillo? hablar de política latinoamericana a una plaza pública donde todos los conocemos lo tienen que hacer en España y finalmente hablar de economía a un presidente que convirtió una deuda pública de banqueros para sanear sus cuentas y poder después vender estos bancos y que nosotros firmamos pagar esa deuda que fue de un poquito más de un billón de pesos y que hoy se va a tres billones de pesos y que todavía nuestros nietos las van a seguir pagando pues creo que es un claro ejemplo de que ellos no piensan en México ni en los mexicanos y podemos hablar también de Calderón de que a pesar de tan dudosa tan dudoso triunfo que tuvo en las elecciones entra por la puerta de atrás a tomar posesión de su encargo como él lo dijo haya sido como haya sido y resulta que a los poquititos días a los poquititos días de haber tomado el encargo inicia una guerra contra el narco y baña de sangre nuestro país y ahí sí hubo muchísimos daños colaterales como él los llamaba y esos daños colaterales eran hijos de mexicanos eran vecinos eran compañeros eran ciudadanos y eran pueblos entonces creo que eso también nos deja una claridad de que no piensan en los mexicanos de que ellos piensan en sus propios negocios y hoy vemos a su super policía García Luna preso en Estados Unidos y curiosamente con cargos que tienen que ver con el narcotráfico entonces su guerra contra el narco no fue guerra contra el narco pues a lo mejor fue guerra de grupos ¿no? no y podemos tocar otros temas como los temas de salud con las medicinas que resulta que los farmacéuticos entre comillas que vendían estos medicamentos al sector salud eran los mismos políticos y los vendían a un sobreprecio increíble entonces tampoco les interesa la salud de los mexicanos y hoy muchos de esos políticos terminaron teniendo plataformas petroleras para sus ganancias personales cuando lo que intentaron hacer es quebrar a penes entonces tampoco les interesan los mexicanos les interesa su propio beneficio su propio peculio y llevarse todo lo que puedan esa es la oposición de va por México de que sí va por México pero por sus riquezas para hacerlas propias no va por el pueblo de México eso hay que tenerlo bien bien claro porque no hay un solo ejemplo uno solo de que alguien de la oposición un referente el que tú me digas haya hecho algo por el bienestar de nuestro pueblo no lo hay ahora lo curioso Gaby es que muchas veces de entre ahora sí que de entre nosotros mismos hay gente que se atreve a defender a la oposición a pesar de los argumentos que tú estás presentando de que no de que la la oposición pero estamos hablando de la oposición en las altas esferas ¿no? ¿si me explico? es la que va la que va por México pero va va por los recursos va por la la riqueza ¿no? porque pero lo que yo te digo es que mucha gente de de bajo perfil está en ese asunto de que de que va de que defiende a esta oposición porque fíjate que el fin de semana el justamente el domingo platicaba con con unos amigos y entre y entonces de repente alguien comentó que que la 4T se está desmoronando por los errores del gobierno y que no sé qué y que cuando esas esas personas hasta fueron al Zócalo a celebrar el triunfo de López Obrador y cuando y y entonces este dicen no es que es que este la 4T nos falló la 4T bueno pero en qué te falló o sea cuál cuál fue el asunto ¿no? yo siempre he dicho que en medio de esto siempre hay algún interés chiquito o grande pero hay un interés hay un interés económico hay un hay un este hay un una afectación económica y por por eso por eso este mucha gente se volvió en contra entre comillas ¿no? mientras mientras me quitaron pues ya estoy en contra como me quitaron pues ya estoy en contra pero si no me lo hubieran quitado pues estaría yo diciendo maravillas ¿no? de de la 4T ahora dices que este bueno comentaste de lo que de lo que dijo Cedillo en España pues ahí va el asunto o sea yo no creo que Cedillo se haya presentado de gratis ¿verdad? porque se seguro se presentó en un foro bueno es un foro donde pues obviamente pues hay una lanita de por medio pues por eso se atreve a ir y si y si y si puede sacar un beneficio económico pues ahí está ¿no? entonces y hacer jiribilla y todo este asunto pues ya lo dijo ya lo dijo ayer el presidente López Obrador pues no hay que casi casi no hay que hacerles caso ¿no? porque pues no son gente que desde nuestro punto de vista tengan una calidad moral para poder decir el camino es este ¿sí? pero fíjate vamos a vamos a a regresar un poco la lo a un poquito a este a esta parte de la oposición la oposición ¿qué es lo que está haciendo con el pueblo de México? lo que está haciendo ¿qué pienso yo? no sé ¿qué opinas tú? lo que está haciendo es tratar de jalar agua para su molino a como dé lugar con cualquier desperstigio hacia la 4T con cualquier desperstigio hacia las personas que están actualmente en el gobierno pero ¿se vale que eso ocurra de esa forma como lo están haciendo o tú ¿cómo lo ves? fíjate que las personas que están en contra de esta cuarta transformación las podemos encontrar en todos los estratos sociales hay que perdieron contratos millonarios con el gobierno que son odiadores de México odiadores de la cuarta transformación odiadores de los obradoristas hay personas que perdieron su empleo como tú bien lo dices muchos que eran aviadores y que pues ya no pueden nada más cobrar sin ir a trabajar y esos y ese tipo de personas la verdad es que es la minoría la oposición en este país hoy es una minoría muy muy pequeñita creo que está la oposición muy preocupada porque en 2024 esa minoría probablemente no les alcance ni para sostener el registro del PRD lo vemos muy claro pero posiblemente hasta del PRI el PAN curiosamente en esta aborágine se ve mucho más fortalecido y el gran perdedor pues es el PRI y aún así no saben que no van a ganar las elecciones de 2024 y de 2030 pero quieren conservar lo más que puedan de espacios de poder para seguir saqueando para seguir prevaleciendo porque ellos le apuestan al espiral de la historia y que en un futuro 2036 ellos puedan llegar nuevamente a la presidencia eso que mencionabas que mucha gente que votó por López Obrador o que de pronto se vistió de guinda y dijo yo soy morenista más que nada es por un aspecto de pertenencia porque nos gusta ser seres que estamos dentro del equipo ganador y como va la inercia nos vamos sumando pero que jamás leyeron el proyecto alternativo de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador que jamás se han formado políticamente pero que sí han visto mucha tele y todas esas personas que se la han pasado viendo tele haciendo análisis políticos a través de los comentaristas de Televisa o de TV Azteca que ven a Carlos Marín como un referente a Denise Mer que a Carlos Dorez de Mola pues bueno son personas que no tienen una educación política una formación y que su criterio no es más que de repetidor de lo que le va sembrando la televisión hay muchísima gente que dice Morena no va a llegar al 2024 y dice va a llegar al 2030 sin problema Morena hoy el problema de Morena no es perder una elección es con quién la vamos a ganar ese es el gran dilema porque hoy ves grandes priistas grandes panistas dentro de las filas de Morena y alzando las manos para obtener espacios como gobernaturas como senadurías como diputaciones que no se los van a dar en un partido porque ya no tienen la calidad moral para pedir el voto pero que sí lo van a conseguir por Morena y que la mayoría de la gente pensante y en este momento me viene a la mente el típico eslogan de que el ignorante es el que está con Morena estudien lean a ver permíteme tantito está comprobado que las personas más preparadas académicamente siempre prefieren la política de la izquierda y Morena les guste o no está la izquierda y aquellos que quieran ponerla del centro pues van a cometer un grave error porque los que están en Morena pues prefieren la política de izquierda y no son personas tontas son bastante inteligentes bastante pensables cuestionan investigan analizan leen y es algo que todos los aficionados a la derecha no hacen ellos no se cuestionan ellos no investigan por ejemplo todos estos datos que te di en mi primera intervención no creo que estén ocultos o que ellos no lo sepan simplemente les da flojera investigarlos no quieren saberlos porque es más fácil llevar una inercia que te da la televisión y un grupo al que tú crees pertenecer porque ya lo habíamos hablado en otros programas ni siquiera somos conscientes conscientes de la clase o del extracto social al que nosotros pertenecemos entonces nuestro aspiracionismo nos hace sentirnos fifís cuando a veces no tenemos ni la renta del mes que viene pero como nos sentimos fifís tenemos que pensar como fifís y odiamos a Andrés Manuel claro oye Gaby vamos a ir a un corte aquí con este tema interesantísimo que estás explicándonos tu punto de vista sobre la oposición que si la oposición va por México o va contra México regresamos aquí efecto efecto mariposa con Gaby Luna quien es activista ciudadana regresamos cadenas sur multimedios es el medio ideal para tu publicidad nuestras plataformas digitales llegan a más de 90 mil seguidores todos los días con lo que te damos audiencia garantizada déjanos ayudarte llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran sintoniza a todos los noticiarios y programas originales de cadenas sur multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de youtube si cuentas con una pantalla smart es muy sencillo solo entra a la aplicación de youtube busca nuestra dirección cadenas sur noticias a la hora de nuestros programas o a cualquier hora y listo no te quedes fuera información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con cadenas sur multimedios además visita nuestras diferentes plataformas digitales cadenas sur multimedios continuamos aquí en efecto mariposa con este tema que nos ocupa en esta ocasión en el programa de la oposición va por méxico o va contra méxico sí fíjate yo te quiero comentar ayer justamente estaba viendo un noticiero el noticiero de este uno de los grandes opositores a López Obrador Ciro Gómez Leiva y entonces vi una nota donde digo donde dijo este Claudia Sheinbaum que la fórmula 1 le preguntaron si ella iba a ir a la fórmula 1 y le dijo que no dijo ella que no que porque no le gustaban este tipo de eventos y que además se le hacía un evento muy fifí y justamente lo que acabas de comentar en el segmento anterior es de que muchos nos creemos o se creen fifís por el simple hecho de tener de tener de del aspiracionista del aspiracionismo donde creemos que pertenecemos a un grupo y en realidad ese grupo está totalmente fuera de nuestro alcance y entonces la compañera de Ciro Gómez le dijo pues yo soy fan de la fórmula 1 y pues entonces soy fifí y yo dije como dijo el presidente también ayer aguantir hay ternurita hay mucha diferencia entonces ahí está el asunto ahí está el asunto de que de que hasta los los medios de comunicación dicen que el presidente es el que está poniendo en contra a los grupos pero también los medios los medios están diciendo ah no ya me ofendió porque yo yo sí soy fifí ¿sí me explico? entonces o sea como que uno mucha gente o grupos de población piensan que están en un lugar donde no lo están donde no a donde no donde no no van a llegar ni siquiera este sexenio pero bueno continuamos con tus comentarios eh acerca de de esto de la oposición si va por México o va contra México eh nos platicabas acerca de de en el corte acerca de este personaje de Claudio X González que ya le cambió el eslogan ya le cambió el logotipo ya ya bueno ya hizo un desbarajuste pero lo que quieren es ir ir por el amor a México o como lo es no hay amor en serio no hay amor tú ves a esas personas y hay un desprecio total por el pueblo y cuando digo pueblo hablo de la gente normal como nosotros y normal a la mejor profesionistas o con algún posgrado y que trabajas o que tienes un negocio o que a la mejor no tienes una carrera pero que tienes una vida muy lejana a la estrafalaria que ellos tienen y que somos personas para ellos despreciables y cualquiera que haya elaborado con una con un verdadero fifí lo sabe ni siquiera nos plantean a ver olemos feo no nos quieren cerca nacos ignorantes eso es lo que somos para ellos y nunca vamos a lograr estar en su target de amigos porque aunque lográramos tener una herencia que nos saliera y un montón de dinero pues no venimos de abolengo no tenemos un apellido de renombre entonces no podemos pertenecer a ese micro y selecto grupo de fifís que en este país es como el uno por ciento y créanme que si usted se siente fifí no pertenece a ese uno por ciento porque si acaso la clase media ocupa el diez por ciento de la población y tampoco pertenecemos a esa clase media hay que tenerlo bien presente muchos somos pobres con algunos privilegios es decir podemos tener un carrito podemos tener una casa pero estamos muy lejos de ser fifís entonces todo este sector que es el pueblo aunque no aunque no queramos serlo ese sector es el despreciado por personas que creen que se merecen todo lo bueno del mundo y eso bueno del mundo lo reducen al dinero y me estoy refiriendo a Claudio X. González que a pesar de no ser un político como tal al ver el desmoronamiento de la oposición y que todos aquellos a quienes ha mandado hacerle frente a esta cuarta transformación no han podido ha tenido el que salir a dar la cara y quitarse la máscara porque ellos han estado atrás de presidentes y te estoy hablando de que el papá de Claudio X. González fue asesor de Carlos Salinas de Gortari entonces desde cuando ellos están atrás de las decisiones de poder y enriqueciéndose y beneficiándose de ese grandísimo país que es el nuestro que es México y como él muchísimos empresarios que siguen estando atrás fíjate que ahorita recordé el caso de Florence Casse que ya ves que salió una serie en Netflix y hablaban de una persona que tomaba las decisiones de quién iba a la cárcel y quién no ni siquiera mexicano y que apenas ahí salió su nombre y uno empezó a investigar de él y vimos su fotito y demás pero cuántas personas están detrás de los políticos que dan la cara y manipulan las elecciones manipulan las preferencias las encuestas es algo obvio obvio la encuesta es de quien la paga tú pagas tu encuesta y sales en primero segundo tercer lugar como tú quieras el mejor alcalde de México quien la pagó y resulta que ni en su municipio lo quieren pero él ya pagó la encuesta y se posiciona mediáticamente aunque hay que tomar en cuenta cuánta gente realmente tiene internet o tiene acceso a Facebook o tiene una cuenta en Twitter es todavía más complicado y ahí sí pues la derecha reina pero también esa es una manera en la que ellos tratan de posicionar su narrativa y es bien importante recalcar que en esta etapa de la posverdad que ya habíamos hablado antes donde los hechos concretos no importan no importa fíjate que México tenga una de las monedas más fortalecidas en el mundo no importa importa la narrativa donde el gobierno es un desastre no importa que sin contratar deuda nosotros tengamos vacunas gratuitas para toda la población no importa importa la narrativa donde Andrés Manuel no usaba el cubrebocas no importa que se haya construido o que se esté construyendo un tren maya una refinería que hacía décadas que no se construyó una refinería eso no importa importa la narrativa de que se inundó la refinería entonces te das cuenta de que los hechos concretos enormes para el país que nuestra economía ha crecido más que la de España ha decrecido menos que la de Estados Unidos eso no importa importa la narrativa de los comentaristas porque creen que el pueblo es tonto creen que no tenemos la capacidad de discernir de entender de ver de investigar y desafortunadamente para ellos ese concepto de desprecio y de creernos tontos es lo que los va a llevar al basurero de la historia ellos confían en ese nado sincronizado que hacen en todos los medios la noticia de hace unos días de que en 2030 el presidente de la república va a ser el hijo de Andrés Manuel ¿la escuchaste? no, no, no apenas me vengo enterando bueno Carlos Loret dice que en el testamento político de Andrés Manuel la sucesora en 2024 es Claudia y en 2030 va a ser su hijo y de ahí saltan todos a hacer escenado sincronizado para decir que una fuente muy cercana Palacio Nacional y si Andrés Manuel va a querer que su hijo y todos empiezan a dar la nota como si fuera algo cierto ¿con qué idea? pues de ir creando ya ahí una serie de dudas para que al menos ellos tengan una esperanza en 2030 entonces se basan en escenado sincronizado y en el creer que nosotros no tenemos la capacidad de discernir y de pensar y programas como este y como muchos otros envías alternativas creo que han ayudado mucho a que los mexicanos incluso hay personas de otros países que les encanta ver estos programas porque como que les abre un poquito la mente a lo que en realidad está sucediendo en nuestro país y la realidad es que si tú sales a la calle no hablar con tus amigos sino hablar con gente quien sea te das cuenta que están contentos con este cambio de gobierno tiene muchos errores sí muchas cosas por mejorar sí muchas cosas que no les gustan sí pero que estamos mucho mejor que en otros sexenios y que no me imagino cómo la hubiéramos pasado con un Ricardo Anaya con un Meade con una Margarita con pandemia con guerra con escasez con inflación qué hubiera sido de nosotros ¿no? sí claro oye pues está interesante lo que nos comentas y me sorprendió ese comentario de de que esa nota ¿no? que están lanzando porque lo que hacen es crear psicosis ¿no? es su estrategia crear psicosis crear miedo de insisten como no resultó lo de que íbamos a hacer Venezuela no resultó que íbamos al comunismo no ha resultado nada porque porque como que los mexicanos somos somos como que distintos ¿no? he leído algunas algunas cosas donde donde dicen que que somos de otra de otros pensamientos y otros actuales ¿no? en eso lo resumiría yo ¿con qué cerrarías tu participación en esta en este programa de Efecto Mariposa en este Efecto Mariposa con este tema de ¿cuál sería tu mensaje para la gente con relación a la oposición a la postura de la oposición? ¿cuál sería tu mensaje? que tomemos nuestro partido y que nuestro partido debe ser siempre México y el bienestar de los mexicanos que no siempre el beneficio debe ser para mi persona sino para la mayoría de los ciudadanos y que vivimos en un país donde la mayoría de los ciudadanos son pobres y que merecen y necesitan tener una vida más digna y más justa que no necesitamos llevarnos las ganancias nosotros al final si todos estamos bien nosotros por ende vamos a estar bien que tenemos que apoyar proyectos más nobles y ser menos mercenarios en cuestiones de la política no votar por el que me va a dar o por el que me está dando o por el que me está regalando el que me va a dar trabajo votar por aquella persona honesta que tenga trayectoria y sobre todo que sea honesta a medida que hagamos esto vamos a tener mejores representantes y mejores políticas y no va a haber oposición que pueda ir en contra de México porque la oposición que hoy tenemos es una oposición que va en contra de los mexicanos y si nosotros queremos estar bien no podemos apoyarlos aquel que defienda a la oposición a Carlos López de Mola que apoyen al hijo de un expresidente al hijo por ejemplo de Colosio que tiene una aspiración presidencial pero que no tiene proyecto que no tiene formación que puede estar codo a codo con los que probablemente hayan terminado con la vida de su padre creo que nos debe de levantar muchas inquietudes y nos debe de dejar con mucha tristeza de que si queremos y si apoyamos ese tipo de personajes o de políticos nuestro país se va a ir para donde ir ya no podemos aceptar que tome esa dirección tenemos que darle otra pero nos tenemos que involucrar como ciudadanos de verdad tenemos que involucrarnos tenemos que dejarle ese tiempo de la tele involucrarlo en nuestras comunidades hacer algo si usted no ha hecho nada en su comunidad y ve basura vaya y levántela si usted ve que faltan focos agarre a sus vecinos sáquelos de su casa y dígales vecinos hay que alumbrar vecinos hay que hacer porque a medida que nos vayamos involucrando en cosas tan pequeñas vamos a cambiar grandes cosas porque así lo hicimos cuando sacamos a la gente a las calles a informarles de lo que la televisión no decía y de lo que la radio tampoco decía ni los periódicos mencionaban a decirles la verdad y poco a poco fue cambiando esta sociedad hasta poder hacer una revolución de conciencias por medio de las urnas y no por medio de las armas y eso depende de cada uno de nosotros y que poquito a poco lo vayamos entendiendo lo vayamos haciendo con ese amor a nuestra familia con ese amor a nuestro país porque en realidad nos tiene que mover el amor no el interés no el dinero cuando nos mueve el amor vamos a hacer todo bien y hay gente muchísima gente a la que la mueve el amor muy bien pues Gabriela Luna estuvo con nosotros en este programa en este Efecto Mariposa quien es activista ciudadana y nos dio su pensamiento su ideología y su opinión también que es también muy importante para nosotros en este tema de la oposición va por México o va contra México pues gracias a Gabi a Gabi Luna gracias a ti Rafa siempre muchas gracias buenas noches y por su atención sobre todo esa es más grande el agradecimiento pues gracias gracias y gracias a la gente que nos sintonizó a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube esto fue Efecto Mariposa gracias a todos Gracias a todos